El cómico Gerard Carmichael presentará la edición de los Globos de Oro. El cómico Gerard Carmichael presentará la octogésima edición de los Globos de Oro prevista para el próximo 10 de enero. Anunció este jueves la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, HFPA, por sus siglas en inglés. Entidad organizadora de estos premios cinematográficos. Carmichael ha sido la elección de HFPA y la cadena NBC. Que televisará los premios, para conducir una gala con la que pretenden recuperar el prestigio perdido en el último año y medio debido a diversos escándalos de corrupción en el seno de la asociación. Según dijo en un comunicado la presidenta de la HFPA, el Enoene, Carmichael a una el perfil idóneo porque su talento ha servido para entretener al público pero también para invitar a la reflexión. Algo muy importante en los tiempos que corren. El cómico ganó en septiembre pasado el en mi mejor guión de un programa especial de comedia por Gerard Carmichael, wrote a Aniel. Un relato personal en el que reveló su homosexualidad y cómo vivió las reacciones cuando se lo contó a su familia y amigos. Además, protagonizó de 2015 a 2017 tres temporadas de la reconocida comedia de situación de Carmichael Show en la propia NBC. Y ha sido nominado a los MMI por su intervención en el famoso programa Saturday Night Live como presentador invitado el pasado abril. La organización de los Globos de Oro se enfrenta al reto de recuperar el prestigio perdido tras una investigación del diario Los Ángeles Times en la que se destapaban una serie de prácticas de corrupción y tráfico de influencias por parte de sus miembros. La investigación revelaba que muchos miembros de la asociación ni siquiera trabajaban en medios de comunicación y denunciaba los regalos que los estudios daban a los asociados. Por lo que cuestionaba la legitimidad de las votaciones de estos galardones. 10 de enero el rechazo de la industria hizo que la ceremonia del año pasado fuese un evento totalmente deslúcido. No televisado y con una escasa repercusión mediática, Carmichael conducirá la octogésima edición de los Globos de Oro. Que se celebrarán el próximo 10 de enero en el Hotel Hilton de Beverly Hills, California. Y el próximo lunes 12 de diciembre, los actores George López y Mayan López, López vs. López, revelarán las nominaciones a estos galardones. En ocasiones anteriores los Globos de Oro han sido presentados por rostros muy conocidos como Ricky Gervais, Tina Fey y Amy Poehler, Seth Meyers o Jimmy Fallon. Gracias. 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 Gracias.